Y hasta que al fin te vas a jugar, que ya no muere en la calle de su casa, un solo peligro que no me va, un solo peligro que no me va. Y hasta que al fin te vas a jugar, que ya no muere en la calle de su casa, y hasta que al fin te vas a jugar, que ya no muere en la calle de su casa,